¿Vamos a echar un pote? ¿Qué? ¿Nos vamos de pincho pote? ¿O a tomar algo? Oferta no nos falta. La oferta de ocio ha aumentado en Iruña, sobre todo en el casco viejo. Plazas públicas convertidas en negocios privados. ¿Es posible la convivencia del ocio y del descanso? En los últimos años de legislatura de UPN se extendieron innumerables licencias de hostelería en una zona declarada como saturada. Hablamos con José Antonio, Charo, Pilar y Javier, que son vecinos del casco viejo. La situación ha cambiado en los últimos diez años terriblemente. Fundamentalmente desde 2006, cuando se abre la veda hostelera, básicamente. Hasta 2006 no se podía abrir ningún local de hostelería en el casco viejo. En el 2006 se abre la veda hostelera amparándose en la crisis económica. Esto lo dijo el exalcalde Maya hace unos meses en el pleno del Ayuntamiento de Pamplona, porque esta crisis ha valido para un roto y para un descosido. Entonces, amparándose en la supuesta crisis económica que había en el 2006, abren la veda hostelera y, claro, se empieza a abrir bares. Por ejemplo, en San Nicolás teníamos nueve bares en la calle. Claro, cuando te dicen, no, ya sabes lo que hay. Bueno, sí, yo sé lo que hay. Había nueve bares, ahora hay dieciocho, se han doblado. Entonces, a veces se te dice, claro, es el precio a pagar por vivir en el casco viejo. Este tipo de argumento y este tipo de estrategia es algo que a la derecha sociológica le ha venido muy bien históricamente, que es culpabilizar a la víctima. Tú tienes la culpa, tú ya sabes dónde te metes. Afortunadamente, en otros ámbitos, gracias al trabajo de colectivos y asociaciones, este tipo de argumento ya no es admisible hoy en día. El propio ayuntamiento, no este, anteriores corporaciones, con una postura bastante irresponsable de concesión de licencias, pues hace que haya sitios en este barrio donde no se pueda ser flexible con la normativa. Navarrería es uno, San Nicolás es otro y Estafeta es otro, clarísimamente. Y yo creo que se pasan por una especie de autorización o vista gorda que hace el ayuntamiento en cuanto al cumplimiento de las normas. Si no, esos bares no tendrían por qué meter ningún problema con los vecinos. Pero también lo que preocupa bastante es la ocupación de la vía pública en cuanto que no nos deja entrar a nuestras casas. Es decir, para nosotros desde ir a hacer la compra después de las ocho de la noche no podemos. ¿Por qué? Porque después no podemos entrar en casa. ¿Me explico? Somos gente que queremos vivir en el casco viejo, que amamos el casco viejo, que nos parece el alma de la ciudad. Entonces hemos procurado hacer rehabilitaciones, tenemos unos balcones, lo mejor que hay. El problema es que luego esos balcones, por ejemplo, en días de calor como hoy no se pueden abrir a la noche por el barullo, etc. Bien, vamos. Pues os hago. Bueno, es una hora suave todavía, ¿eh? Estamos hablando al final de un modelo de barrio. De un modelo de barrio perfectamente diseñado por UPN, porque UPN tiene un modelo de barrio. Tiene un modelo de ciudad y un modelo de barrio. Yo lo que he hecho en cara un poco a este ayuntamiento es que me da la sensación de que no tiene ningún modelo de barrio. El modelo de barrio de UPN para el vecino era aterrador, como se está viendo, porque este barrio es el barrio que más población pierde de todo Pamplona. Un 13% en 10 años. Ningún barrio de Pamplona ha sufrido esa pérdida de población. Este barrio en 10 años ha expulsado a la mitad de sus vecinos y vecinas inmigrantes. Tenía un 40% más de chiquis que ahora. Barrio vivo. Esto es un barrio vivo. Este es un barrio al que viene todo Pamplona a potear y viene todo Pamplona de fiesta. Ayer oía en Málaga, en el centro de la ciudad, había hace pocos años 15.000 habitantes y se han quedado 5.000 habitantes. No hay derecho a que ocurra esto. Este es un poco el modelo de bar al aire libre, centro comercial al aire libre, que tenía UPN directamente. Es este el modelo. Yolanda Barcina quería poner hilo musical por las calles. Existe una sobreprotección de la hostelería en contra de una desprotección de los que habitamos aquí. El derecho es mío de descansar y por eso viene la ley que me lo protege. Eso es lo que es. Es decir, han convertido esto en un parque temático de San Fermín. Muchas cafeterías están funcionando como cuasi discotecas. Esto es un escándalo. Esto es un escándalo. No lo han parado ninguna normativa y encima ya hay bares especiales en la calle. Ya hay suficiente jaleo en la calle con lo que hay. Pero si encima las cafeterías empiezan a funcionar como pseudo discotecas, pues apaga y vámonos. Tú has creado el problema y tú lo tienes que solucionar y tienes la normativa. En principio, además, en parte porque estas cafeterías, como son cafeterías, no están aisladas. Obviamente, porque son cafeterías, no tienen doble puerta. Evidentemente son cafeterías. Parece un bar, funciona como bar, pero en realidad no es un bar, es una cafetería. Bien, esta calle no puede entrar los coches, parece peatonal, pero no es peatonal tampoco. Es residencial o como quieran llamarle. Bueno, pues un poco nada es lo que parece. En realidad aquí nada es lo que parece. A veces se habla de que hay aquí un conflicto de intereses. Esto se oye continuamente. En realidad eso es falso. Hay unos intereses, fundamentalmente económicos, contra unos derechos. O sea, que son intereses económicos contra derechos. De lo que estamos hablando aquí es de una privatización de los beneficios y una socialización de los costes. Desde el ayuntamiento han tomado una serie de medidas. Hablamos con José Abaurrea, concejal de Ciudad Habitable y Vivienda. Una de las cosas más preocupantes que nos encontramos, que había muchas, pero de las más preocupantes que nos encontramos aquí era una ruptura completa de la convivencia en el casco antiguo. El casco antiguo, que nadie nos podemos llevar a engaño, siempre es un barrio muy vinculado, a que de todas las zonas de la ciudad vengamos aquí a disfrutar, a beber, a hacer un montón de actividades. Yo creo que había habido una etapa en la que se hizo manga encha. No se han podido estelar más bares desde el año 87, que se declaró zona saturada. Y sin embargo se han estado permitiendo otra instalación de hostelería, fundamentalmente en lo que se llama cafeterías, que por dejadez de UPN se estaban convirtiendo de facto en bares. Y había un momento en el que ya había un malestar gigantesco dentro de. Y además no solamente estaba rompiendo el equilibrio, vamos a decir, entre lo que es el ocio y el descanso, que siempre es un binomio complejo de manejar, sino que también estaba, de alguna manera, esa invasión de hostelería estaba mermando la capacidad de crecimiento también del comercio. Lo que quisimos hacer fue, y hicimos de hecho, fue decretar una suspensión del otorgamiento de licencia. Es decir, cortamos por lo sano. Curiosamente, varias de estas licencias estaban directamente relacionadas con concejales de UPN. Y a partir de ahí, iniciamos los trabajos para hacer una ordenanza que regulase toda esta materia y que tenía como objetivo recuperar precisamente ese equilibrio. Es decir, sabemos qué es el casco antiguo, tiene esa vocación, no deja de ser la ciudad, era nuestra ciudad, la ciudad histórica, y todo el mundo quiere tener estar aquí, pasear, también es un espacio de encuentro y tal. Pero, claro, la gente del barrio dice, ya, pero es un barrio, y tiene que tener las mínimas condiciones de calidad de vida que tienen otros barrios. Por lo tanto, ese equilibrio que es difícil, con esto creímos que era una primera medida. Se había producido casi una burbuja hostelera, y estaba todo el mundo tratando de sacar rendimiento a las bajeras a partir de proyectos de ese tipo, y se ha hecho un trabajo profundo, largo, técnico, contraste con vecindario, con sectores, y luego con todos los grupos políticos. Pues, ¿fácil ha sido? No, no es fácil. No es fácil porque decíamos, equilibrio complejo entre la hostelería, el propio comercio, el propio vecindario, los intereses son en muchos casos contrapuestos, los que hablamos ocio-descanso, pues en muchos casos no, no pueden llegar a... Pero se trata de decir, bueno, vamos a buscar el punto de equilibrio, el punto de convivencia. Una vez que se terminó la ordenanza y empiece a aplicarse, que se va a ir aplicando progresivamente, necesitamos por lo menos un plazo de un año para ver si está empezando a dar resultados, y si hay que hacer modificaciones, tal. Se establecen unas distancias entre ese tipo de establecimientos hosteleros, de tal manera que si echamos un vistazo por lo viejo, es imposible que se instale uno nuevo. Lo que había producido la dejadez de UPN, es decir, que establecimientos hosteleros que no tienen la categoría de bar, ni mucho menos la de bar especial, operen como lo que son. Lo que vamos a hacer es poco a poco llevar, frenar ya la sangría, y dentro de esa situación que cada cual aborde su actividad hostelera conforme a la licencia. Y creemos que no va a ser inmediato, parte del daño ya está hecho, pero bueno, creo que puede llevar a que la situación se mejore sustancialmente, pero necesitaremos algo de tiempo. Esta normativa impide que a las noches se consuman bebidas fuera de los locales, lo que choca frontalmente con la normativa antitabaco. En todos los debates aparece esa figura. Es que la ley del tabaco ha sacado a la gente a la calle, y ahora es muy difícil, porque claro, es para fumar. La gente que fuma tiene un hábito que es, digamos, que le lleva un poco a que periódicamente tiene que... Y claro, es una situación que a nosotros nos es imposible solventar. Nosotros no tenemos capacidad competencial para eso. Es una ley del Estado, en todo caso, que parcialmente puede regular el gobierno de la norma, nosotros no tenemos ninguna competencia. Desde el ayuntamiento nos cuentan las dificultades para regular el comportamiento de la gente en la calle. Ese es un problema difícil de resolver. Todo lo que está en nuestras manos está ahí, plasmado. Pero hay cosas como la calle que no las podemos frenar. Incluso casi habría que decir, hombre, sacar a la gente de la calle, no sé si es un objetivo. Creo que el objetivo es compartir entre la hostelería, entre el ayuntamiento con la administración, y la gente que frecuente y el propio vecindario, tenemos que llegar a una especie de compromiso social. Es decir, tenemos que seguir pudiendo salir a la calle, divirtiéndonos, teniendo ocio, pero si es verdad que la gente que... cuando está la gente en la calle, tiene que comprender que hay otro derecho que también yo matizaría es muy, muy importante. El derecho al descanso es fundamental. Hay que comprender que podemos estar, pero tenemos que tener cuidado. Ya sé que a ciertas horas, cuando te has echado un par de jarros, se te salta la risa y es muy difícil controlar. Pero eso también nos tiene que ayudar. Yo creo que hay que habituarse a poder estar en la calle, pero sabiendo que ahí vive gente, viven personas del barrio y que tienen derecho a poder descansar y tener una vida normal. Está claro que la convivencia del ocio y el descanso es un problema de difícil solución, sobre todo en zonas saturadas como el casco viejo de Iruña. La libertad no puede ser coartada por ninguna normativa, pero tampoco puede coartarse el derecho de las vecinas al descanso. El respeto y la educación son fundamentales para la convivencia. El calor, el amor en un mar El calor, el amor en un mar